Aquí no hay padrinos, no hay madrinas, no hay gente que... O heladita mágica que viene con la varita y te da medio millón de soles para que... Ah, no, si fuera así, qué bueno sería, ¿no? Imagínate ya yo dónde estaría. Amigos de Moda te mueve con la música que está de moda, al fin. Llegó el momento, después de tantos años que la sigo, por fin la tengo a mi lado, a mi derecha, a punto de contar, y me está tocando, a punto de contar todo lo nuevo, la gran Daniela Hercur. ¡Esa soy yo, familia! ¿Cómo están, Daniela Hercur? Moría porque lo digas así, aquí a mi lado. ¡Esa soy yo! Súbala para que tú veas, vamos. ¿Cómo te está yendo en tu carrera? Veo que eres súper exitosa realmente a la salsera que la puedo llamar internacional, Daniela Hercur. Muchas gracias, mi amor, y aquí pues trabajando, esforzándose día a día, a veces combatiendo enfermedades y diciéndole al cuerpo, ¡eh, momentito! Ahorita no te puedes enfermar cuando hayan vacaciones, sabe Dios cuándo habrán vacaciones, pero trabajando durísimo siempre de la mano de todo el equipo que hoy por hoy me ayuda un montón, de ustedes que son una gran plataforma para mí y para todo lo que hago, y nada, a ver qué es lo que nos depara la vida a mañana, ya no digo de aquí a unos años, sino a mañana, porque es tan impredecible todo, y a veces el plan que tenemos hoy para mañana hay que cambiarlo en un segundo. Creo que justamente lo que estás diciendo, un artista lo aprendió en pandemia, literal, que no sabes qué puede pasar de acá un tiempo. Olvídate, hemos perdido a tantos colegas, tantos amigos, gente del espectáculo en general, no solamente de música, te lo digo por los otros lados donde yo he estado, ¿no? El mundo del baile, de la actuación, y ha sido tan penoso ver cómo el entretenimiento en general tuvo un declive bastante grande, que hoy por hoy, oportunidad que haya para tener un escenario, creo que hay que persignarnos y bendecirla todo el tiempo. Todo el tiempo, y Daniela no paró de hacer música en todo este tiempo, a pesar de estar trabajando en un canal de televisión, seguías creando tus álbumes, seguías dando música, y de un momento a otro, Daniela empezó a pisar escenarios más grandes y más grandes e imparables. Sí, de verdad, se lo doy todo de lleno a Dios primero, luego a mis fans, porque si no fuera por ellos, y todo su amor y cariño, y a esta onda del, ya sacaste algo, lo vas a sacar mañana, entonces hay que compartirlo, hay que repostearlo, hay que mandarlo, es el apoyo, créeme que todo lo que tengo ahí es orgánico, y me emociona mucho la idea del saber que tengo a tanta gente siempre apoyando mi pendiente, no solamente a los que están detrás de la cámara, sino también a grandes amigos de la prensa, como ustedes, a la gente de las radios, al equipo, a mi familia, creo que el sentirte en un círculo o en un medio donde estás lleno de amor, te permite ser libre y hacer cosas increíbles, que ni siquiera tú mismo crees o confías, te puedes llegar a hacer. Y de verdad, me parece impresionante como paso a paso de tortuguita, como yo digo lento, pero seguro uno va creciendo y haciendo tantas cosas. Yo quiero saber cuál es esa fórmula secreta que tiene Daniela Arcor, que no tiene, yo no le he conocido hater a algunos, si lo tienes, cuéntame. Bueno, sí por ahí hay algunos. No, 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 yo siempre veo a gente que te admira, te aplaude, aplaude tu carrera, peruanos que muchas veces dicen, pucha, necesitan apoyo los peruanos para que puedan resurgir y salir internacionalmente, pero he visto en ti que siempre tienen como que el apoyo, incluso en tu canal de YouTube ya estás a nada de llegar al millón. Sí, de verdad. Entonces, eso es cuestión de trabajo. Sí, eso es una parte medio tediosa del artista porque dentro de todo el estrés que vives hay momentos que tu personalidad adopta muchas posiciones que de repente no están bien. Entonces, siento que es necesario y es vital que todos los equipos de los compañeros que me están viendo les den un espacio donde puedan despejarse, donde puedan relajarse, donde no tengan que cumplir un estereotipo, porque es ahí donde vienen todas las complicaciones y donde la gente muchas veces te da la espalda, ¿no? Porque el estrés se lleva a cualquier lado, hace que no puedas manejar una situación, que no puedas manejar bien una entrevista, que todo te sepa mal, que tú mismo te veas y digas no, esto no, te escuches y digas esto tampoco. Lo he vivido en algún momento y créeme que no hay mejor medicina que el estar con la familia, el escuchar la música que te gusta a ti, no la que haces y con la que trabajas, y viajar si es que puedes. Así sea aquí, a Chancay, a Guaral, a Huacho, a Ica, a Chincha, donde sea que te puedas realmente desconectar, estar con la gente que te quiere, que te puede llenar de amor, sirve demasiado. Hay haters, obviamente que sí, escondidos muchas veces, pero ahí están. De hecho, gente también que tergiversa mucho la verdad, que cualquier opinión siempre la cargan de negatividad innecesaria. Y lo quieren llevar por el lado malo, ¿no? Pero ya yo con tantos años de experiencia, si lo puedo decir así, siento que he aprendido a manejarlo y a que no me afecte tanto. Ya no es un tema personal, es un tema de, como dicen, ¿no? Lo que dice Pedro de Juanito habla más de Pedro que de Juanito, ¿no? Entonces, de verdad que la paso bien. A veces leo los comentarios y ya cuando suelen ser un poco ofensivos y se meten con otras cosas que no tienen nada que ver, digo, eliminar. Porque, uno, son mis redes. Dos, nadie tiene derecho de faltar respeto a nadie. Y, número tres, es mi vida. Yo decido si la publico, si no la publico, si te la digo, no te la digo. Entonces, chao. Bueno, las redes sociales es decisión propia de cada uno, cómo la maneja. Por más que tengas a un community, qué sé yo, la manejas como tú quieres. Y, de hecho, yo no tengo un community. Yo tengo dos teléfonos. Uno que lo tiene mi asistente, que es Tabito, que de verdad es un alivio. Muchos dicen, asistente personal, ay, Daniela. Pero no es de verdad como tal. Es ultra necesario. Tavo es mi amigo, es mi compañero. Nos hemos reído, hemos ido a chupar, un montón de cosas. Pero él también tiene un teléfono donde yo digo, hoy voy a descansar. Entonces, todo lo que hay que publicar, solamente lo sube, lo sube, lo sube, lo sube. Pero la que contesta, la que ve las cosas y la que repostea muchas veces, la gran cantidad del tiempo soy yo. La gente a veces dice, hola, ¿cómo están? ¿Le puedo mandar este mensaje a Daniela? Y hay momentos donde me tocó decirle, hola, soy yo la que te está. Son mis redes. Y, de hecho, el arroba Daniela Darkur Oficial, al inicio era Dani Darkur 21, porque era mi primera cuenta de la vida. Y esa sigue siendo mi cuenta artística. A veces será toda la vida. Y así va a ser siempre. Y te muestras tal cual en redes sociales. Eso es importante, porque hay mucha gente que crea un personaje. Y es el personaje que tiene que seguir. Yo te veo en pijama, te veo levantándote, te veo preparando tu comida. Y si le molesta la pijama, lo siento. Se meten en su comentario por donde no les da el sol. Así como dije la última vez, era una pijama que me había regalado mi mamá. Y yo soy así. Hay cosas que mi abuela me regala. Porque, de hecho, yo he vivido durante toda mi vida, casi, en la Victoria, a dos paralelas de Gamarra, que ahora ya es una. De hecho, sales de mi pasaje y ahí está Gamarra en todo. Ah, no, qué suerte la tuya. Mi abuela, el verano, los vestiditos de algodón, eso que el cuarto está como 25 soles, las poleritas, los saquitos y todos los uso. Me interesa tres carajos y tres pepinos, si combina, no combina. El valor sentimental que tiene cada cosa que me regala mi abuela o mi mamá, para mí es mucho más que si la moda, que si el taco amarillo y esto es rosado. Ah, no, olvídate. Yo también tenía un amor especial por unos lentes que fueron a la historia. Pero bueno, eso no es un tema de discusión ahorita. Quiero saber toda la música. Hay una canción, una de mis favoritas, porque hay varias que me las sé, que obviamente es de hace algunos meses, Ya no te amo, que como le dije a Sergio, yo la puedo escuchar todo el día y no me aburro. Porque tiene un ritmo distinto en cada, yo no sé mucho de música, pero tiene un ritmo diferente, no es que va muy flat, por así decirlo, es como que te lleva a vivir algo distinto, diferente. Sí, tiene una parte como de batucada, colombiana, cuando está en el coro, y la música. Claro que es como una especie también de medio beat de reggaetón, pero no es reggaetón. Y siento que Ya no te amo es una onda diferente, fresca, donde nos permitimos crear algo también más accesible para la nueva generación que escucha solamente urbano. Exacto. Tú que estás en Radio Moda, es todo urbano, todo el bendito día. Y obviamente hay que también darle un poquito a la gente que está ahí. Un poquito de respiro, dar esa sensación. Yo creo que la gente también se había aburrido mucho de más de lo mismo. Es por eso que ahorita la música mexicana también está de moda. Es por eso que le están dando bastante oportunidad a la salsa. Quien diga que la salsa no tiene apoyo es mentira. Eso es falso. Sí, sí tiene apoyo. Y es como uno lo sabe manejar, que es diferente. Y Daniela lo ha venido manejando mejor porque tiene canciones inéditas. Sí, de hecho, desde el 2019 corro con la suerte de tener mi primera producción y de ahí en adelante no haber dado fin a esa era. Yo sé que muchos de mis compañeros todavía están en la época de los covers, algunos también, poco a poco, así sea de una en una, están soltando sus temas inéditos. Yo exhorto a la gente a que los apoye, a que los escuche, que le den el chance de poder tener esta música nueva, estas letras nuevas e increíbles en sus playlists también. Porque de eso se trata, ¿no? Creo que cada artista, y más aún nosotros los peruanos, que no tenemos una industria como tal, estamos tratando de forjar un camino que está bastante interesante. Entonces, apoyemos, démosle la mano a la gente que se lo merece de verdad y no desmerezcamos el trabajo tan arduo que hace cada artista detrás de cada producción que les entrega. Porque todo cuesta, aquí no hay padrinos, no hay madrinas, no hay gente que, o heladita mágica que viene con la varita y te da medio millón de soles. Ah, no, si fuera así, qué bueno sería, ¿no? Imagínate ya yo dónde estaría. ¿Cuánto? Estaría reviviendo a Héctor Lavoe para ver si puedo... Imagínate. No, un holograma, no, nada. De verdad que ser artista independiente es un tema bastante delicado. Yo espero que en algún momento se le pueda dar también plataforma a los artistas que guían solo sus carreras para que puedan ver también esta onda de estilo de vida que tiene cada carrera. Exacto. Todo lo que pasan. Todos los cantantes manejan su carrera de forma distinta. Y siempre va a haber personas, fans, que van a sentirse identificados no solo con su música, sino con su manera de ser. Y es ahí donde se vuelven verdaderos fanáticos. Exactamente. ¿Por qué catarsis? Catarsis porque yo siento que la hago todo el tiempo. Llega un momento en las cosas que tenemos como equipo, las reuniones básicamente, donde de la nada me voy a cualquier otra cosa y reniego de la vida, del día a día, que si me quiero maquillar o no me quiero maquillar, si no me quiero peinar, si quiero tener siete días de entrevista o simplemente dos. Entonces, Lalo, que es mi manager, me dice, ¿ya está? ¿Estás bien? ¿Ya lo vomitaste? ¿Ahora sí? ¿Continuamos? Ok. Sí. Entonces, siempre estaba en esta lucha constante conmigo misma de hacer catarsis y catarsis y catarsis y catarsis. Aparte, con todo lo que pasó en la pandemia, más el disco posterior a la pandemia, que se llamó Empezando Otra Vez, que también estuvo lleno de muchas cosas. El llamar catarsis a todo este tour de este año y en especial al álbum, creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Algo que tiene que ver mucho con Daniela Arco. Sí, de hecho. Hoy me cuestiono todo el tiempo y yo miro todo, todo el tiempo. Y siempre antes de salir lo veo y lo voy encuadrando y digo, ok, pero ¿por qué puse rosado acá? No, quítalo. ¿O por qué puse morado? No, no, esto tampoco. Porque es así como trabajo. Y lo he hecho desde siempre, hasta cuando era pequeñita. Mi mamá me hace recordar muchas cosas cuando estaba en el barrio de emprendimientos pequeños y caseros. Y digo, siempre he sido así. No es que han pasado los años y yo no he aprendido a hacerlo, sino que he madurado la forma en como siempre he sido. ¿Te consideras perfeccionista? Creo que perfeccionista no es la palabra. Porque el ser perfeccionista ya encaja y abarca muchos otros temas bien negativos también. Pero siento que soy muy detallista con mis cosas. Y siempre cuestionas bastante el hecho de, si hiciste algo, pero ¿por qué lo hice? ¿O pude hacerlo mejor? ¿Sabes qué? La próxima lo voy a hacer mejor. Sí, ¿no? Y de escucharlo y de escucharlo y de procesarlo y de decir, no, ya, vuelvo a grabar esto. Por eso es que a veces me demoro. Y la gente dice, oye, pero mira, que también he recibido comentarios tipo, ¿por qué no haces más con tu carrera? Ya tú deberías estar en otro lado. Un poquito más y me mandan a ganar. Dios mío, santo. A Saturno con Raúl Alejandro. Todo es poco a poco. O sea, esto es una lucha constante de esfuerzos, sacrificios, de valorar uno mismo lo que hace y deja de hacer. Los espacios personales también son importantes, como te decía, ¿no? Para crear. Entonces. Para crear hay que disipar. Sí. Y eso es básico, básico. Porque si no es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y uno mismo se satura y dice, a la mierda, hasta acá nomás. Y los resultados están porque tus canciones todas son distintas. Sí. Y todas se transmiten algo diferente. ¿Qué es lo que quieres lograr con este tour? De hecho, con este tour lo único que quiero es que la gente vea que las emociones son pedazos de nosotros que viven en nuestro día a día. Y que están como la película intensamente. Es como tener un centro de control aquí, que si para abrir una puerta que dice peligro, te llenas de miedo, pero igualito la abres porque eres atrevido o atrevida. No sé. Un montón de cosas. Siento que el tema emocional y psicológico se ha perdido mucho. Se ha desmerecido el hecho de que una persona esté sana, pero no sana del tener buen físico y de que todo sucede bien, sino de aquí, del alma, del corazón, que pueda gritar cosas, que tenga un espacio donde poder desfogar, desahogar. Entonces, cada canción que hay, como siempre lo he dicho, es un espacio y capítulo, episodio de mi vida. Entonces, cada vez que cantas algo que te ha pasado, lo interpretas de la mejor manera. Exacto. Porque ya lo viviste, sabes qué se siente. Y no todos sienten lo mismo. Hay personas que las engañan y dicen, bueno, ya está, pasó la página y no. Pero hay otras que sí se echan a llorar. Y esto del no, nadie se muere de amor, mentira. Hay gente que sí lo hace, que la pasa súper mal, que un engaño hace que uno bloquee su corazón, que lo cierra con un candado y que de repente más nunca lo vuelva a abrir. Y hay otros que dicen, ok, le voy a dar la oportunidad al amor, a ver qué tal, y ya no. Eso es cierto. Cada quien toma a su manera, pero de que sufre a alguien por amor, de todas maneras en tu vida vas a sufrir al menos alguna vez por amor. Obviamente. Y a veces, no solo una, sino las 10, las 15. Esperemos que la gente a partir de ahora tenga amores bonitos y verdaderos y ya no la pase tan mal. Y si la pasas mal, puedes escuchar alguna de sus canciones. Sí, por favor. ¿Qué canciones te representan más en este nuevo álbum? Mira, de hecho, está Ya no te amo, que es una canción que tiene mucha fuerza. Vivir sin ti también es algo que tiene un poder alucinante, porque hay gente que se hace la dura, se hace la fuerte, pero por dentro es un mardillanto, un río gigante de frustración. Entonces, vivir sin ti es como un lamento bien interno, donde tú le dices, no soy la misma desde que te fuiste. Y a pesar de que yo no lo quiera asumir, de que tú estés por allá y yo por acá, me gustaría vivir contigo. Pero tengo que hacerme la idea de que me toca vivir sin ti. Aceptación. Eso es algo de aceptación. Sí, ya es una onda de me voy a liberar, pero te tengo que decir que no sé vivir sin ti. También vienes y me lloras, que es algo que me identifica mucho, porque creo que a todo el mundo le ha pasado que te malogran el corazón, te lo pisan, te lo hacen añicos, en lo que tienes contigo. Y después al tiempo vienen, te llaman, te dicen, oye, mira. Me di cuenta que cometí un error, etc. Tú eres la mejor persona que tengo en mi vida. Entonces vienes y me lloras también. Y Sabor a ti, que es una de las canciones que más me gustó hacer, porque además de hacerla con Ángel Pututi y con su esposa Beatriz, que son el dúo B. Angel, le abrí paso a la puerta del amor, pero no un amor del yo te amo, tú me amas, entonces amémonos y vivamos felices por siempre, como en un cuento de hadas, sino al amor de verdad, a ese amor real que tiene problemas, a ese amor real que a veces llega algo o alguien que te mueve el piso y te desestabiliza, no con el afán de engañar a otra persona, sino con el día a día. Más aún ahora que los jóvenes, más de los seis meses ya es un mérito. No, eso sí ya, cásense. No, mentira. Sí, seis meses ya en este tiempo es como guau. Seis meses y es un montón ya. Sí, llegas al año y dices, man, ya. Mis amigos los centenias, ¿no? Sí, no, un saludo. Un saludo, mis amigos los centenias. Es un logro eso. Sí, entonces tratar de hablar de este amor bonito. Pero que se vive del día a día. Del día a día y del problema del día a día, que a veces hace que te alejes, que dices, dame el famoso tiempo, ¿no? Pero tú no quieres hacerlo. Claro. Es simplemente un día que pasó y que fue malo y ya está. Por eso hay una parte de la canción que dice, no dejes que se acabe la ilusión, busquémosle la solución. Es bien lindo ese tema y también el videoclip lo hice con Alejandro Arrocarrey con una historia bien interesante que habla también de esta presión que hay a veces en el, ok, yo conozco que a él no le gusta, que yo use azul, entonces no uso azul. Tampoco es así. No. Es un tema de él, vamos a conversar. ¿Qué te parece si vemos un punto medio? Exacto. Hablemos todo lo que podamos para pasarla bien, para seguir pasándola chévere. Tú no sentirte amarrado, ni él tampoco sentirse no escuchado. Exactamente. Yo creo que la mejor clave para tener una buena relación, ya sea amical, laboral y mucho mejor sentimental, es la comunicación. Si algo no te gusta, dilo. Siempre. No importa qué vaya a pasar, no importa si te molestas en ese momento o si un día dices, ¿sabes qué? No te veo una semana, pero ya lo dijiste, ya lo escupiste, ya no lo tienes dentro y ya no haces cosas negativas ni generas un ambiente negativo. Exacto. Y ahora yo tengo algo que decir. Para terminar la entrevista, por favor, cántate un poquito. ¿De cuál? Ya no te amo. Ok. Con mucho cariño para la gente aquí de Radio Moda y para mi amiga Yanni, que ya pronto estará en su podcast también, porque ya soy libre. Por favor. Dice así. Ya no te amo. Entiende que ya te olvidé. Fue duro, pero te arranqué. Y aunque lloré, te quedaste en el ayer. Ya no te amo. Dime por qué quieres volver. No me hacen falta tus engaños. No te extraño. Por suerte te olvidé. ¡Qué fuerte! Gracias, Daniela. Ya saben. Por estar con nosotros acá, mis amigos me están diciendo, ya corte, ya corte. Yo quiero seguir hablando. Ya nos vemos en el podcast. A la gente hay que imitarla. Por favor, por favor. Ya saben, Daniela Arcura estuvo en Moda Te Mueve con la música que está de moda presentando su nuevo álbum. Catarsis. Con mucho cariño para usted y familia. Moda te mueve, moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve, moda te mueve con la música que está de moda.